Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro, en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad, pero que nos demuestra la gran mezquindad del Instituto Nacional Electoral y de todos sus consejeros, pero principalmente de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, que de todas las maneras posibles han tratado de hacerle la vida de cuadritos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena, porque ahora resulta que después de que les pegaran los diputados un revés en el presupuesto de egresos, pues los consejeros del INE quieren manejar el presupuesto desde sus lugares y es que están haciendo lo posible para que la cuarta transformación no tenga mayoría en el 2021 y hoy inician una travesía que sin lugar a dudas puede generar muchos conflictos en nuestro país, pero que además nos demuestra como a estos personajes lo único que les interesa es el dinero, sin respetar nuestra constitución, porque ahora resulta que ellos se están extralimitando en sus facultades y es que el INE va en contra de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. ¿De qué estamos hablando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y te des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, no cabe la gran mezquindad del Instituto Nacional Electoral, que está dolido porque la Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos le redujeron su presupuesto y es que simplemente era excesivo para las actividades que tenían y porque al final simplemente el Instituto Nacional Electoral no ha sido capaz de resolver las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país en el tema democrático, porque se siguieron haciendo fraudes y estos personajes simplemente se quedaron callados. Es por ello que se decidió recortar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y estos consejeros amagaron al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo de que si se le reducía el presupuesto no se podría realizar la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Puras patadas de ahogado por parte de estos personajes. Al final, la Cámara de Diputados confirmó el recorte del INE, pero le otorgó 50 millones de pesos más al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A pesar de propinarle un recorte de 870 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral y de no otorgarle los 1.500 millones de pesos extra que solicitó para organizar la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, el Pleno de la Cámara de Diputados reasignó 50 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ser año electoral el 2021. En una reserva que presentó el Grupo Parlamentario de Morena y que fue secundado por diferentes coordinadores parlamentarios, se aprobó reducir 25 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal y otros 25 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia para otorgarle 50 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto obviamente le dolió como nunca al Instituto Nacional Electoral que ahora están emprendiendo un nuevo frente y están tratando de acabar con la mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados y es que supuestamente estos personajes están en contra pues de las mayorías y la sobre representación que se encuentra en la Cámara de Diputados y el que ha estado impulsando esta agenda es nada más y nada menos que es Ciro Murayama, quien al final pues va en contra supuestamente de las triquiñuelas que realizó Morena para quedarse con la mayoría de la Cámara de Diputados. Los contrapesos se perdieron en la Cámara de Diputados por triquiñuelas de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró este martes Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. El funcionario participó en la reunión plenaria del Partido de la Revolución Democrática donde los legisladores de ese partido calificaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador autocrático y expresaron preocupación por la pérdida de los contrapesos. Durante su participación como invitado a la plenaria, Murayama Rendón llamó a corregir la asignación de los escaños en el Parlamento, pues consideró que se obtienen a través de triquiñuelas que no representan la voluntad nacional. Si vemos a los legisladores de la coalición gobernante implicada tener 34 millones de votos, en realidad tuvo 24, que está adjudicando 10 millones de votos como fue posible por un problema legal. 55.5 millones de esos 30 millones de electores que votaron por López Obrador votaron también por la oposición. Esos contrapesos desaparecieron. ¿Por qué? Porque el artículo 91 de la Ley General de Partidos Políticos dice que cuando hay coalición en el convenio se va a decir a quién le corresponden los triunfos en los distritos, detalló. Explicó que la coalición le adjudicó 114 triunfos a partidos que no tuvieron mayoría de votos. ¿Qué ocurrió en el 2018? La coalición fue junta en 192 distritos, en 220 ganó, Santos y Bueno, pero la ciudadanía votó por Morena, no por el PES, que perdió su registro, ni por el PT, que quedó en séptimo. Los triunfos se deben a Morena, pero aunque la gente votó por Morena, el artículo 91 permitió que estos triunfos se camuflajearan como el PES y del PT y disfrazaron 114 triunfos. Así, al instante, la cámara se volvió más de 250. Relató, aseguró, que por eso no se respeta la voluntad popular. Mientras esto no se corrija, las minorías pueden acabar siendo artificialmente mayorías parlamentarias, y la mayoría puede acabar teniendo minorías parlamentarias, y ese es un defecto mayúsculo. La voluntad popular está distorsionada, es el momento de mover el centro de gravedad para llevarlo de la austeridad que destruye mucho de lo que había a la pluralidad. Ahora, tenemos una distorsión de la pluralidad, aunque fueron la mayoría de los electores, decidieron construir un contrapeso por la triquiñuela legal, la mayoría se hizo mayoría, y viceversa. Es algo complicado, y pues al final, pues esto nos demuestra lo que ya habíamos platicado aquí en su canal de, 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 del charro en vivo, como estos personajes, pues una y otra vez quieren utilizar esas triquiñuelas para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues quitarle la mayoría de la cámara a Morena, al PT y al PES, porque al final lo que ellos están buscando es que se les regresen esos recursos que a través del presupuesto de egresos, se los arrebataron. Por ello están buscando de todas las formas posibles doblegar a la 4T. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en ese momento Ciro Murayama. La Constitución dice en su artículo 54 que no puede haber una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados mayor al 8%. La coalición en el gobierno obtuvo 43% de los votos y recibió el 62% de los legisladores. Es decir, en los hechos el límite se viola. ¿Cómo fue esto posible? Es cierto que el presidente de la República tuvo 30 millones de votos, pero cuando en tribuna de la Cámara se dice tenemos 30 millones de votos, se falta a la verdad. Porque a la Cámara, por los partidos de la coalición Justo Haremos Historia, hubo 24 millones y medio de votos. Y por las oposiciones casi 29 millones de votos. Es decir, hubo más ciudadanos votando por la oposición que los partidos en el gobierno. La mayoría electoral se volvió minoría parlamentaria y viceversa. Usted va a Palacio Nacional, pero va con contrapesos en las cámaras legislativas. Y esos contrapesos desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué ocurrió en 2018? La coalición fue junta en 292 distritos, en 220 ganaron. Que es el setenta y tantos por ciento de los trescientos de distritos electorales. Santo y bueno, ganaron 220. ¿Por qué ganaron? Porque la ciudadanía votó por Morena. No votó por el Partido Encuentro Social que perdió su registro, ni mayoritariamente por el Partido del Trabajo que quedó en séptimo lugar. Y uno permitió que esos triunfos de Morena se camuflajearan, se escondieran, y se presentaran como triunfos que no fueron, en realidad, del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo. Así disfrazaron 114 triunfos. Entonces Morena solo se quedó, de esos 220 diputados que ganó Morena, con el reconocimiento de 106. 106 son la quinta parte de los 500 diputados, poco más del 20%. Entonces, como su votación fue 38%, hubo que darle esos 18% de diputados plurinominales que son 85. Pues ahí está la explicación de Ciro Murayama, como les digo, un poco compleja, pero al final lo que están buscando, pues es quitarle esa mayoría que tiene el partido. Porque este problema que supuestamente está interponiendo, está expresando Ciro Murayama, no es nuevo, sino que desde hace muchísimos años se tiene. ¿Por qué ahora sí quieren actuar? Porque obviamente quieren ponerle el pie a la cuarta transformación. Y aquí tenemos la siguiente nota que, pues escribió Salvador García Soto. El INE va contra la sobrerepresentación en diputados. A partir de un diagnóstico jurídico que dice que los partidos políticos y especialmente las coaliciones partidistas violaron el artículo 54 de la Constitución y abusaron de la figura de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, sobrepasando el límite del 8% de diputados plurinominales que les permitía la ley, el INE aprobó un acuerdo para evitar que en el 2021, en la nueva integración de los diputados federales, se repita el abuso cometido por Morena y su coalición Juntos Haremos Historia en el 2018, y por la coalición PRI y Verde en el 2015 y 2012, que construyeron en los tres casos, mayorías sobrerepresentadas e infladas más allá de la votación nacional que realmente obtuvieron en las urnas. El caso más reciente y que he señalado en un análisis interno del INE como el peor caso de sobrerepresentación por encima de la ley, es el de la actual mayoría de Morena y sus aliados PT y PES, a los que abusaron de la figura de coalición y con una interpretación mañosa y distorsionada de la ley, se les asignaron 16.2% de diputados extras por la vía de sobrerepresentación, con lo que rebasó hasta en dos veces el tope establecido por la ley. Los partidos Morena, PT y PES recibieron en el 2018 el 61.6% de los diputados, con una votación del 45.9%. Prácticamente rebasaron dos veces el límite de sobrerepresentación constitucional del 8%. Si bien la coalición triunfante mantendría la mayoría de la Cámara, porque así lo permite la sobrerepresentación, en total tendría el 53.8% de los diputados y no un 61.2%, lo que reflejaría de forma más fiel la voluntad popular depositada en las urnas. Esto, como ya lo habíamos dicho, sucedió lo mismo en el 2012 y en el 2015. Sin embargo, pues estos personajes se quedaron callados en esos momentos, porque ahora la consigna es bloquear el camino de la 4T y bloquearle estas posibilidades en el 2018 de nueva cuenta, tener mayoría en la Cámara de Diputados y que así se sigan aprobando todas las reformas constitucionales que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que realmente están buscando estos personajes que al final, pues obviamente se van a meter en una broncota, porque no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y menos lo que son los diputados de Morena permitan estas aberraciones. Pero no es lo único que está buscando la Cámara de Diputados, y es que el INE se está poniendo bravo, exigiendo reglas para la reelección de los diputados. Y aquí, pues ya lo hemos platicado, también que hubo, pues, fueron mañosos algunos diputados, pues yo creo que todos los diputados, en el tema de poder reelegirse sin dejar su cargo, siguiendo cobrando y permitir, pues, que participen en el 2021. Pues el INE está buscando imponer reglas de más de lo que establece la ley. Sin embargo, esta situación está generando un conflicto, porque el INE se está sobrelimitando, se está extralimitando de sus facultades establecidas en el artículo 41 constitucional, así como en la ley general de los partidos políticos y de procedimientos electorales. Estos personajes no son, no son el, al final, pues lo que quieren venderse, sino que se tienen que basar en nuestra normatividad y solamente hacer a lo que se les facultó, a lo establecido en nuestra Constitución. No es que ellos quieran imponerse o quieran hacer de las suyas, como en otros casos lo hemos visto, sino que ellos deben de hacer su trabajo y limitarse a ello, no a más. Y eso es lo que están haciendo estos personajes de la oposición. A ver cómo termina esta situación, pero algo es claro. Y no se debe de permitir que estos personajes, pues, quieran hablar por el pueblo, cuando ellos nunca han trabajado por realmente lograr que en nuestro país se genere una democracia, una verdadera democracia. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente toda mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima.